Hola, ¿estamos aquí? ¿Ya estamos aquí? Vamos a jugar un ratito, tenemos unas mejoras, tenemos un globo que conseguimos el último día. Ah, no, espera, tenemos lo de cocción. Ok, una distancia más que aceptable. ¿Se puede poner? No sé si hay que hacer alguno, pero al menos yo ya lo he plantado. A ver, aquí podemos, ¿qué debería hacer? Con la espada, echamos el TPS. Pero a lo mejor debería pillar alguna otra cosa. Con doble salto deberían venir los goblins en algún momento, es hacer tiempo hasta que venga. Podría hacerme la espada de hierba y hacer, si hago eso, hacer una casita por aquí. ¿Qué pasa? Yo creo que sí. hace una casa normalita por aquí quiero molestar saben mucho con cosas una vez quiero ir un poquito más al grano no será un buen sitio para hacer la casa aquí casa que me permita venir rápido hasta aquí es bastante bien un momento de vista de un coche no sé por qué si me digo que voy a hacer una casa y acabo bajando no está mal pero a ver tengo como 20 20 mazas no pero creo que he pillado todos esos cuatro ya creo que es suficiente una crujulita me voy a eliminar aunque yo sepa no quiero nada aquí no sé es curioso que me salga todo el rato lo mismo una garra de bestia voy a subir de nuevo voy a hacer esta vez sí una casita bueno tres casitas donde lo puedo hacer no sé por aquí que tal a lo malo de hacer esto que necesito como un camino en el que pueda quitar lo quitar aquí hacia abajo ya está yo creo que sí esa es sencilla colgados para todos estos y ya está ahora con los cinco tú y Quizá debería ser esto un poquito más grande, pero bueno. Bueno, yo lo que había pensado, no había pensado nada realmente, ¿qué es lo que tengo? Madera dinástica y barrotes, creo que del equipo rosa, barrotes, bueno. ¿Por qué no? Cosas que normalmente no se usan mucho, que digamos, por no decir nada. Ok, ok, ¿por qué no? Bueno. Pregunta antes que nada. Puedo poner el pilón que aprendí. ¿Cuánta altura necesita este? No lo sé. Porque no es la zona correcta. Creo que necesita cuatro de altura. No necesita así de altura. Así que si necesita así de altura. Creo que hace esto un poco más alto. Un poco más largo. Yo creo que así está bien. No. 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 ¡Gracias! Vale, ahora... Vamos con esto de momento. Madre mía, con la moto. Tengo una racha. En la zona en la que vivo, ¿están pesados por las motos? ¡Madre de Dios! Madre mía. Tengo tanto ruido para la moto que no sirve para nada. Si por lo menos dijera, bueno, son hardlis o lo que sea. Aún se puede entender, ¿no? Pero... Ese ruido yo creo que es molestar por molestar, pero bueno. 5, 6, 7, 8, 9... 5, 6, 7, 8, 9... Están dando fatal. 2, 3, 4... 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Con dos líneas, 17. 17... No, necesitaría que fuera 18. Uno más. Por aquí, o uno más por aquí. Pase por este lado. 6, 7, 11, 12. 3, 4. ¿Se usa? Eh... 3, 4, 5, 6. 9, 10, 17, 19, 19, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 20, 21, no tengo nada especial de ninguna manera he hecho estas puertas vamos a la mesa y la silla de estrella pero no tengo agua no es para este momento tengo lo de las estrellas dónde está necesito piedra cuidado ya está a fe ¿Estás? Vamos a hacer unas sillas. Vamos a hacer unas luces. ¿Un pack de farolas? He hecho un pack. Vale, ¿estás, no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Cuánto me da la mañana? Creo que se acaba este día. Bien. Tenemos aquí al pintor. A la radiada, ponemos al pintor. Tiene el futuro al chamán. Y ya está. ¿Cuánto me de la mañana? Bueno, pues ya vendrán. No, no me preocupo ahora. Perfecto. ¿Un cuadro, quizás? Para que no sea tan feo. Sí, puedo... Vamos. Bueno. ¿Uno más? A ver. Ya está. Afuera. Para acá. Dentro. Bueno, y así, sin quererlo mucho, pues se ha hecho una casa original, distinta. Y ahora sí, va para abajo. A ver, ¿qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Eh... Dentro. ¿Qué vienes tú? No. No, como que soy tonto. Ahora sí, en teoría, ¿no? Muy bien. Tenía juego equivocado. Grabo. Grabo. Ok. ¿Qué quiero? Quiero espora. Quiero aguijones. Y quiero enredaderas. Quiero todo. Seguro que con la espada esta, puedo hacerlo de manera más calmada. Está bastante guay, la verdad. Pero que rápido, ¿no? Bueno, si son pequeñitos, deberán tener menos vida. Bueno, si son pequeñitos, deberán tener menos vida. Lo que sí que estaría bastante bien, ahora que estoy matando estas cosillas. Sería que me ofreciesen esas. Sería que me ofreciesen algún... Pobles. ¿Aquí dónde estaba antes? Ah, sí. Vale. No. No. Sí. Pues sí que había bajado. Estaría bastante bien que me ofrecieran algún bezoar. Nunca está de más. Sobre todo para echar contra la reina abeja. Bueno. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Perfecto. Tengo que tener cuidado con... Con la espada. Maravilloso. Cuatro de daño, cuatro defensas. Me quedo... Me quedo que tengo. Tengo que tener cuidado por si rompo algún... Un capullo de reinas. De reinas. De reinas. Madre mía. De reinas. Bueno, los aguijones no va a ser problema. Casi cualquier cosa da eso. Enredaderas tampoco en un principio. Mi esporas hay ahí abajo. Que cambiaron hace tiempo. Porque originalmente solo se podía conseguir una. Cada vez que rompías lo de las esporas. Que nada más que conseguías una. Eso por suerte lo cambiaron hace tiempo. Que antes era horrible. O sea, el mero hecho de pensar que tienes que buscar la espora. Y buscar por otras partes. Era en plan de mira. Yo no voy a hacerme nada de aquí. Cuidado. Ah, por aquí llegué. Ah, vale. Ok. No sé qué está pasando con el musicote. Pero bueno. Que tal. ¿Está pasando algo? Eh. No. No. Se ha puesto un musicote porque le ha dado ganas. Ok. Cuesta de todo. ¿Eh? Es serio. casa es abandonada por aquí y por allá pero está por aquí y no voy a poner a ver esa porra mira la coño pero jamás lo he hecho verdad no me dio tiempo tengo la hoguera en la mano bueno, pues nada, una hoguera extra no me chinches impresionante soy un poco inteligente bueno, también es que quería chinches un poco hera, ¿no? un poco hera, ¿no? pues bueno, estoy encima de la mesa que láctima ah, pues se han crecido aunque no me lo autoponga así que crece muy curioso muy curioso a ver, chinches con espada de oro si no me equivoco, ¿no? oro vale, veo esto pero no veo lo otro miel necesito miel ¿what? ok pues conseguiré bien supongo a ver, por otro lado no llego a una de las cosas necesarias me faltan 10 y 4 esto sí pero me podría hacer ya la espada y creo que me la voy a hacer tiene el mismo daño base uy, enorme me gusta no mismo daño base, no menos sí, pero es más pequeño quizá por esa parte me merezca más la pena esta arma ok ok vale a ver tengo casa allí o sea, tengo casa en el centro tengo casa allí y me gustaría hacerme alguna como siempre el problema es que esta vez está corrupto a ambos lados así que a lo mejor me la hago aquí arriba tengo había unos champiñones por aquí, ¿no? y a la derecha vale la derecha la derecha la derecha la derecha Y yo pensando Quiero matar Esta me merece más la pena Básicamente porque pega más rápido que la otra Y sobre todo Solo un poquito Y sobre todo porque es más grande Para el chacón de hacer turn me va a venir bastante bien Bueno, pues eso creo Tengo que decir que la otra espada no la ha intentado Estar contra el cerebro Así que Vale, tenemos uno Vamos a hacer este túnel para el futuro No voy a hacer más que este No os preocupéis Pues si necesito más Más champiñones no Pero más semillas O Pegos Para Duque Fisgo Aún no sé si lo mataré No se me ocurre nada que pueda necesitar de él Ni la montura Ni las alas Ni las armas Porque si no me equivoco No tiene ninguna de Melee Pero bueno Así Parece que no Pero con lo tonto Ya llevo la mitad del camino Así que creo que lo voy a terminar el todo Curioso, ¿no? Que haya tantos gusarons por aquí Son los mates Maldito mucélago Maldito mucélago Un poquito de daño El daño de la hoja Pero bueno Viene siendo mejor ese poquito A ningún efecto que tenía antes ¿Qué es esto? ¿Champiñerán? ¿Cómo? Un boomerang What? ¿Desde cuándo? No, esto tiene que ser nuevo A mí no me suena de nada esto Bueno, tengo dos champiñones Perfecto ¿Champiñerán? Vale, a ver En el supuesto de llegar hasta ahí Lo puedo hacer aquí dentro Así que lo voy a hacer pues ahí arriba Por ejemplo Un poquito lodo Creo que ya está Bueno, voy a coger cuerda Voy a coger cuerda para subir Y bueno Y bueno Voy a caminar Bueno A lo pago casi Tiento Tengo tareas infinitas Me podría hacer otra A la zona de nieve Pero prefiero ir primero A la de allí Es que nada Casi va creciendo Con el tiempo Y aquí abajo esta vez No es una opción Poner una casa Poner aquí abajo Abajo en... Ah, ¿qué estoy pensando? Encontré una concha, ¿no? Poner aquí abajo Y... Claro, esto me deja en el océano Si no me equivoco Lo cierto, aquí estaba la pista El que hay agua aquí Es la pista de que arriba hay agua Básicamente aparece Pop Y de ahí puede ser que caiga agua Y eso es lo que te da la pista Cuando se genera el mundo Se genera la isla Último O de lo último Eso con Con la cantidad X De agua aleatoria Que pueda Bueno Ahora mismo Está justo ahí abajo No se la extendes más arriba Si no se la extendes más arriba No debería nunca Llegar hasta aquí Pero luego tú sería Un poco coñazo, ¿no? Hacerlo Y he dicho que esta vez Lo quiero hacer rápido Vamos a hacer aquí unas casas Y ya está Y aquí La excursión ¿Qué? Vamos a hacer una casa cutre Más que nada Vamos a ver si esto ya podría ser O no podría ser O no podría ser El fondo El fondo El fondo El fondo El fondo Este Vamos a ver si esto podría ser una casa O no podría ser Gracias por ver el video. ¿Cuenta como casa? Falta una puerta. Bueno. Mira, aquí tenemos una puerta. ¿Qué te parece? Increíble. Bueno, pues ya está. Esto cuenta como casa. Maravilloso. Vale. Era una casa cutre, pero vamos a coger esto de base. ¿Qué? Toma ojo, ¿eh? No vayamos a poner exquisito. Me voy a poner exquisitivamente, pero bueno, no os preocupéis. Creo que es simétrico, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. No quiero que la gente salga de aquí. Siempre están caminando por fuera y eso no me gusta. Parece que salí por arriba yo. Vale idea para los enemigos. Parece que la entrada de la casa esté por aquí. Sí. Sí. Oye, la trampilla necesito hierro y madera, ¿no? ¿La trampilla se abre automáticamente o es mucho pedir? ¿Yunque? Yo estoy en yunque. Increíble. ¿Esta? ¿Abajo? ¿Corno? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Trampilla? Trampilla. Mejor me estoy equivocado. ¿De verdad? Opa, ah, vale. ¿Pero nos hace así la trampilla? Puede ser que no. Nada, aunque he hecho a veces, no pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tablones de qué? ¿De cristal hemos dicho? ¿No? Cristal. Vale, empecemos por ahí. Da igual. Ah, que ni siquiera lo he aprendido. Vaya. Esto tampoco. Ahora sí. Por cierto, se fueron a aquella casa. Maravilloso. No puedo hacer esto. A no ser. Que haga. ¿Verdad? A no ser que haga esto. No sé si era así. No me acuerdo cómo era. ¿Cómo lo hice la otra vez? Lo dejé en forma de T. Ese es en forma de... ¿Cómo? Sí. el ambulante ha llegado maravilloso abandono a bares abandono a bares la sopequeña es normal y esto es igual, ¿no? ay tío, muérete me he cansado se me acabó la paciencia fuera, fuera piedra, ¿y esto? corta corta ¿nunque? ¿nunque? ¿y una de estas cosas? me gustaría hacer el fondo de ladrillo y pierna de la camensilla me juego con esto no es lo que quería pero bueno, no importa me valdrá me valdrá lo importante es ser original, ¿no? fíjate, yo mismo es el primero que ha dicho no, voy a hacer algo sencillo, rápido, no sé qué un casa cubo es que no puedo evitarlo he hecho tantas veces casa cubo que no quiero hacer más casa cubo son mega prácticas pero coño si tengo que ver y estar viendo esto a lo mejor dos, tres, cinco horas pues coño quiero que sea distinto ok no me fastidies ¿cómo que demasiado pequeña? falta luz pequeña ¿cómo? ¿en serio es pequeño esto? ¿de verdad? a ver todo tiene solución menos la muerte todo tiene solución en esta vida se me queda una solución un poco putre pero bueno no funciona, ¿no? no veía cómo era me he equivocado ¿y ahora qué tal? ¿pequeña? ahora que te veo venir vale ¿verdad que es pequeña? ahora ya está, ¿no? ¿sí, no? ok ok, ahora sí ahora sí, ahora sí luego se me ocurrió hacer una cosa creo que sería mala idea pero creo que sería mala idea muy desgracia ok quitamos esto quitamos esto quitamos todo esto perfecto perfecto ¡Suscríbete! Bernal, Daniel... Bueno, pues nada, una mesa. No puedo. ¡No! No puedo, pero no quiero. ¿Funciona? Ahí va. Me cade, por ejemplo. Aquí. ¿Vale? Lo quiero aquí. Lo quiero aquí. Perfecto. Perfecto. Adiós. No, no, no. No vengas aquí, no vengas aquí. Me faltaría la puerta. De momento voy a poner una de estas, cutres. Me puedo ir y lo puedo volver rápido si quiero. Esta. Aquí irá el, el... La... Me saldrá. No, no me sale. Wow, la farola es muy grande. El pilón. ¿Dónde es el pilón? Vamos, la farola. Ok. Vale. Ya lo voy a hacer. Lo que se me ha ocurrido. Y más. Vale. La farola es muy grande. Ve荒 episodes. Que esta en Australia. mots quales. Vamos en España. Rondales. Gracias por ver el video. No, aquí no va. Nada. Oh, el mercado ambulante. Se me olvidó que estaba ahí. Y siempre se me olvida el mercado ambulante. No, 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 no. No, no, no. Me he equivocado, ¿verdad? No sé. No me he equivocado. 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 suficiente para o 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 ok voy a dejar al pescado de la bomba o 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 8 9 10 realmente son 9 1 2 3 4 5 6 por fin vienen los duendes o 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 entero interesa algo de alguno pintor tiene la pistola pero no me interesa no sé si tiene algo que me interese hombre hombre manco que tampoco o parece literalmente un edificio me gusta un poco parece un edificio y está bastante bien no es nada de ello y aquí está pintor no ninguno no tuve una casa en el desierto en el siro no lo trabajo no es lo que va a hacer no lo ha cambiado que sea que estoy por aquí en casa la va a hacer a la hora e e no hace falta ya tampoco de momento y el resto de cosas está bien y ahora no pero y pues no sé y otro a una vida de girasoles y queda igual Pues yo creo que con esto será suficiente es uno no sabía escapar de qué hacer ¿no? ah ¿no? no creo que para acá, sé que no lo viene a intentar vale vale no hay ningún tope, no me fastidies, estoy tan desgraciado estoy tan desgraciado que no pone ningún tope de madera ni nada voy a poner un tope aquí, voy a poner otro tope, no sé, mira dónde poner otro tope aquí tope de madera marchando, tirasol uno más no sé que me tome bueno, X para que un tope bueno, otro por aquí creo que aquí está bien lástima que esto no cuente como océano justo ahí pero esto, esto sí que cuenta como océano pues a ver, vamos a casa este sí que sé exactamente qué voy a hacer pieza de hoja carita de madera no, no puedo hacer eso nada más, tampoco tengo también quité la cadena por lo mismo el cancho una gaveta pero no puedo matar Gracias por ver el video. 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 ¿Qué era el fondo ese que cogí antes? Cualquier otro. ¿Cuándo podía hacerme? ¿Cuándo es con madera? ¿Cuándo es con madera? ¿Cuándo es con madera? ¿Cuándo es con madera? pero no quiero que la gente venga para acá voy a romper esto y nadie ha visto nada ok, las sillas ¿algún material? ¿mineral? ¿lo que sea? ¿que pueda hacer algo? ¿o no? cimo, piedra a ver a dinástica ahora sí ¿que pasó pequeña? ¿verdad? ¿y ahora? ahora sí, a esta sí que le faltan cosas ese es el T-C no me he mosaté no me he pedido no, 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 no. Dale una más. ¡Gracias! 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 esto no me suena así ya que la puedo poner pero yo creo que el hombre ese pueda creo que la persona ese pueda sentar ¿quiere? como grande bien perfecto, 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 maravilloso faltaría algo de luz, que podría ser algo tan sencillo no, esto no es sencillo, complicadísimo arena la crema es una herramienta que es un poco de luz e un poco de luz no la vela la vela esa la vela voy a una vela más pequeña concretamente para esta gente equivocando mucho pues válidas válidas maravilloso y aquí van a venir el pescador y pero si lo encuentro cuando es el momento el golfista sabanero realmente no pero el pirata y él el pirata y el golfista sí maravilloso ay dios bueno ahí se va a quedar es lo que hay lo que me hace tengo que mirar donde gracias palabra arriba me faltaría una casa en la nieve por su tierra por tierra ya son de la bérmones siempre en este caso no tengo puede ser quizá haga algo pero no sé ya ver cuando llevo de vídeo no lo veo no lo veo a una hora y media bueno no sé si voy a seguir de momento me voy a mear y ahora ahora vengo no 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 ya he decidido Dios mío los gritos ya he decidido no voy a no voy a seguir ahora ya en el próximo vídeo en el próximo vídeo ya seguiré quiero hacer quiero encontrar al golfista para ponerlo allí también debería explorar tanto la nieve como el tanto la nieve como el como el desierto para poder conseguir las cosas que necesito de las de las nubes embotelladas nube tormenta y ventisca embotellada y después de eso a ver me gustaría me hubiera costado ya haber destruido al cero de cétulo bueno y esas cosas pasan no puedo hacer un intento ahora lo loco bueno va venga voy a hacer un intento ahora o sea no pierdo nada rompe corazones y ya está es suficiente sí y ya tengo todo esto hecho así que solamente tengo que ir para allí y ya está a la ¡Suscríbete al canal! 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 confiamos en que la bolsa abre la bolsa me da muestra de tejido vale era lo vale este Este, realmente este accesorio va bastante bien, en el momento era un pupú pero ahora ya mejoró bastante Follows Si me pudiera cambiar este, estaría dentro de poco, supongo Y esto pues ya lo haré en el próximo vídeo No, ambulante, no Bueno, pues se murió, si él se muere, si él se muere yo me voy Así que, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!